Hola amigos, buenas tardes. Aquí en este bonito jueves 5 de diciembre, que todos estamos a la expectativa de saber quién va a ser el nuevo presidente. Pero de acuerdo a los planetas, se ve claramente que pues será Joe Biden, como ya lo indicaba en uno de mis posts que puse desde antier. Y bueno, pues se ve claramente en los tránsitos que estamos viendo en el momento actual, que ya estaba predestinado el término de Donald Trump en estas elecciones. Y bueno, el comienzo de Joe Biden como nuevo líder, como nuevo guía de este país y también que va a influenciar no solamente a Estados Unidos, sino a países en América y alrededor del mundo. Joe Biden se muestra como el líder que necesitamos para los nuevos tiempos que van a venir después de lo que hemos pasado tan duro y que aún no está resuelto. Pero todavía están ahí los planetas en Capricornio. Entonces, continúan ya directos rumbo a Acuario, que es el signo relacionado con el altruismo, grupos de gente. También es el grupo, es el signo relacionado con la amistad, con vernos unos a otros de una forma compasiva y con el corazón de que entendemos cómo somos cada uno. Es hacia allá donde vamos. Se acabó esta restricción y este, digamos, selectivismo que hubo cuando los planetas cruzaron por Capricornio. Eso fue lo que siento que vino ese tiempo que tuvimos bastante pesado con el mandato de Donald Trump, muy selectivo, muy restrictivo. Eso era todo de los planetas en Capricornio, que fueron los causantes también de la pandemia. Ahorita, por el momento, pues todavía se encuentran los planetas ahí, aunque ya tuvieron sus retrogradaciones y nuevamente están en directo. Todavía falta un golpe o dos golpes, pero uno en Capricornio, que es la conjunción de Plutón-Júpiter. Que se espera ya para siguiente semana, creo que es para el 12, sí, 12 de noviembre. Es cuando se va a disparar el número de muertes, porque Júpiter viene a expander y Plutón es el, es Heides, el dios del averno, el dios de la muerte. Entonces, se viene mucha muerte y destrucción. Hay que tener el espíritu muy fuerte para estos tiempos y es un espíritu en el que nos llama a estar unidos como humanidad, como grupos. Todos, todos vamos a ver este, a los que se nos permita estar en este mundo, vamos a ver esta transición de un tiempo de mucha restricción a un tiempo de mayor libertad. En cuanto a, en cuanto a unirnos como razas, como personas de diferentes naciones, de diferentes estatus y ser más comprensivos el uno con los otros, ¿verdad? El uno con el otro. Va a tomar tiempo, no va a ser de un día para otro, va a llevar años. En lo que tarde el tránsito de Júpiter y Saturno por Acuario. Júpiter dura dos años, a mí, perdón, un año y Saturno dos años. Júpiter va a pasar muy rápido, pero va a traer ese, ese, ese boom de expansión, de, de ver las cosas con otra, otra perspectiva más optimista. Y siento que en cuanto tome la presidencia Joe Biden, el enfoque va a ser en el, en la vacuna. Va a dar soporte a, a los, a, researchers, los, los investigadores que se van a encargar de poner una vacuna en el mercado. Y esto va a ser para finales de, de abril, inicios de mayo, que es cuando se va a unir Marte en Tauro. Eh, bueno, no, Marte en Géminis, perdón. Ahorita Marte está en Aries, pero va a pasar todavía, va a continuar por Tauro. Se va a conjuntar con Urano el 21 de enero, que va a ser un, un tiempo de mucho rebelión y de mucha estruendo en cuanto a sucesos agresivos. Y hay que estar muy preparados para la toma de elección por esas fechas, 21 de enero, porque viene con, con muchas, a, mucha rebelión, mucho, mucho, mucha belicosidad. Marte es bélico, Urano es rebelión, es, a, el impulso, eh, Marte es el impulso agresivo y Urano es lo inesperado. Entonces vienen, vienen muchas, a, tipo, ataques, digamos, que se podrían, se podrían catalogar como terroristas, pero pueden ser también ataques de las, de los grupos dentro de, de, de las diferentes áreas sociales y partidos políticos. Entonces, no sé hasta qué punto puede llegar, también podría estar envuelto lo internacional con conspiración y con plot. Después de esa fecha, 21 de enero, se continúa moviendo Marte, pasando por ya el siguiente signo que es Géminis. Y ahí es donde, al conjuntarse con los nodos, es donde siento yo que empieza a salir la vacuna. Esto va a ser para finales de, de abril, principios de mayo. Entonces, ahí es donde siento que va a estar el enfoque de Joe Biden, de proveer ese, esa, fondos para que los researchers, los, los investigadores saquen esas vacunas o esa vacuna. Y sea ya un nuevo tiempo, ¿ok? Después de eso, bueno, pues vamos a, a empezar a, a tener que trabajar como, como, de una forma más unidos. No dejarle todo en manos del, del gobierno, sino realmente ir hacia un cambio de la humanidad, una evolución positiva que es hacia donde todos estamos yendo ahorita. Tuvimos que pasar por el, el, el periodo de los planetas en Capricornio. Y recuerden que Capricornio, pues es el, el representante de Capricornio es el, el, el demonio. Y, desafortunadamente, este presidente que termina fue el anticristo en un tiempo donde se, claramente se vio que él vino a retrasarnos en, en todos los valores humanos, de amor, de unión. No quiero entrar en detalles con, con los partidos, pero la visión de él, de, de solamente hacer este país, un, un país de, de gente de estatus y de, de gente bonita y de gente elegante. Y, bueno, ese, ese, ese no es el mundo, ese, ese será su imaginación muy idealista e irreal, que se puede llevar a cabo en un sector de la sociedad, pero no en, en el mundo. Ya eso, eso va pasando y, bueno, ahora, ahora nos toca a todos poner el granito de arena para que el nuevo presidente, con sus sueños, sus ideales, su visión humanitaria, porque es un escorpión, es humanitaria, es su visión, es un visionario ascendente, es sagitario, es el visionario, es el, es el arquero, donde pone el arco con la flecha y, ahí va su objetivo. Y él lo tiene puesto ya muy claro en sacar este país adelante. Y eso va a influir a todo el mundo, es el, el soñador visionario, es el centauro, es el que con su arco y la flecha apunta y va a, va hacia el logro de su, de su objetivo. Aparte, es un, es un signo ascendente de fuego, es líder y es un escorpión que es profundo, intenso y que no va a parar hasta lograr lo que él se proponga. Y, bueno, estoy segura de que veremos todos cómo llegó, llevó a finalización este, esto que nos está prometiendo, este sueño. Porque escorpión es el signo de las finalizaciones, así es como es, es el de las terminaciones, es el de las finalizaciones. Y se puso enfrente de, de Donald Trump, un escorpión que simboliza las terminaciones, hasta ahí, hasta ahí llegó. Ok. Ahora su, su terminación, su objetivo va a ser llevarnos hasta donde él nos tiene que dejar al final de su cargo. Para que, como humanidad y grupos y sociedad, continuemos a, continuemos por el camino que, que está predestinado ya por el universo. No es estancarnos en el coronavirus y no es estancarnos en, en una, en una manera de, de que hemos sido dirigidos tan, a, como se dice, pues, autoritaria, anárquica, dictatorial. Y eso solamente fue un, 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 brinco en el camino, pero, pero eso ya lo estamos pasando. Y se vio. Se está viendo claramente cómo, cómo el, el número de votos se excedió y cómo, cómo el mundo nos unimos. Y es el primer comienzo a la unidad. Así es que no les extrañe que el siguiente líder tenga que tener la capacidad para llevarnos a través de este nuevo panorama, que es la unidad, la amistad, el atruismo. Y va a ser todo lo contrario a Donald Trump, porque en el tiempo de Capricornio, los planetas en Capricornio, fue un tiempo muy pesado, que no fuimos guiados por un buen líder. Se nos dio, no quiere decir que los Capricornios sean malos, simplemente se dio un tiempo en que los planetas se conjuntaron, los tres planetas, Plutón el de la muerte, Júpiter el de lo expansivo y Saturno el de lo restrictivo en Capricornio durante el mandato de Donald Trump. Y los nodos pasaron a Géminis, que es el signo de Donald. Entonces hubo toda esta carga de energía muy egocéntrica, centrada en el propio bien, pero no en el bien de los demás. Ahora vamos a ser guiados por un signo completamente opuesto. Géminis es el opuesto a Sagitario y como ya he mencionado, el ascendente de Joe Biden es Sagitario. Él es de noviembre 20, o sea, está en la mera cúspide entre Escorpión y Sagitario, lo cual puede considerarse que sea un signo en medio entre Sagitario y Escorpión. Tiene de Escorpión y tiene de Sagitario. Entonces es lo opuesto totalmente a Trump. Y se le nota en la energía sencilla, pero determinante, sin falsedades, hasta como lo hemos visto en estos días. No haciendo show, simplemente entrando y dando sus discursos en los que ya nos está inculcando esa seguridad de tener a un guía, a un gurú. En la mitología griega, el regente de Júpiter es Zeus, es el padre, es el padre de los dioses. Entonces, desde ahí pone todo en orden, porque Zeus se encargaba de poner orden en todas las áreas y decía quién iba a ser quién y lo que iban a ser los demás dioses, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que pronto estemos viendo la gran noticia. No sé, no falta mucho. Marte está por ponerse directo el 12 de... El 13 de noviembre, pero ya el 12 se va a sentir una buena sacudida con la conjunción de Plutón-Júpiter. Y ya vienen a ponerse en claro muchas cosas, porque también Plutón es el de lo que está oculto y Júpiter es el expansivo. Entonces, ya cuando se conjuntan y con Marte directo van a salir, y también Mercurio directo que acaba de entrar, van a salir a la luz ya todos los resultados y se va a ver todo claro y ya va a continuar un poco el tiempo en el que Donald Trump no se va a dar por vencido y va a querer, va a querer anular esto, pero ya para, como lo indiqué anteriormente, para el 23 de noviembre, entran todos los planetas ya benignos, benévolos en el signo de Joe Biden. Y ahí es cuando empezamos ya a ver que va a haber este goce y esta celebración y este júbilo que todos estábamos deseando. En el momento de las celebraciones va a haber muchos aspectos positivos, tales como los trigonos que se van a formar con los planetas en Escorpio y Neptuno en Pisces. Así es que va a ser un momento muy, muy significativo para tantos millones de personas que fuimos a otorgar el voto para que la pesadilla terminara. Y ya realmente en este tiempo en el que logramos unirnos y que solamente los que han estado cerca de familiares que han perdido por el coronavirus saben que desde ahí arriba hay también un ejército de ángeles que están ahogando para este cambio y que no ha habido justicia, no ha habido orden y bueno, ya no quiero entrar en detalles, pero, pero ya, ya estamos pasando esa, esa mala, mal, mal, mal terreno que tuvimos que transitar, mala brecha, mala, mala, pues mal pedazo de, de, de tiempo que pasamos. En fin. Esta era solamente una introducción para lo que les voy a presentar y espero que todos disfruten de, de mi análisis. En el análisis se ve claramente que ya estaba predestinado el cambio de presidente. El eclipse del 25 de diciembre del 2019, el día del nacimiento de Jesucristo, nuestro Redentor, cayó exactamente a, en un, en, a, le cayó exactamente a Donald Trump con unos, con unos, con unos planetas que él tiene natales y, y, y ya le, ya le venía este, este, este fin. Ahora, para el 14 de diciembre viene el otro, otro eclipse que cae a grados exactos de su sol en oposición y también es cuando ya pierde toda la ilusión o esperanza falsa de continuar agarrando algo que nunca le debió de haber pertenecido. En el tiempo de Hillary, todo mundo está comentando que, comparando con Hillary, pero había muy malos tránsitos para escorpiones. Si yo, Biden, hubiera, hubiera participado en ese tiempo, también hubiera perdido porque no estaba bueno. No estaban buenos los planetas para escorpión. No voy a entrar en ese detalle para no profundizar mucho, pero ya estaba predestinado esto. Porque alguien tenía que pasar por ese, ese territorio de, de tanta, de tanta destrucción, de tanta muerte. Y, pues, el indicado era Trump, no Hillary. Ahora, ahora que ya pasamos por ese territorio, bueno, todavía tenemos unos piecitos adentro, pero ya más limpios de, de lodo y de, tanto, ya vamos hacia la salida pronto. Entonces, el siguiente territorio es este, el de acuario, el de la amistad, grupos de gente. Aquí estoy viendo las noticias. Y bueno, 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 amigos, pues, ya es inminente la noticia. Está un poco, un poco, un poco todavía dudamos de si será posible. Los planetas nos están diciendo, mira aquí, aquí enseña lo que, lo que va a suceder y lo, pero dentro de nosotros todavía tenemos el miedo de que nos despertemos de este mal sueño, ¿verdad? Y de que nos, de que despertemos del mal sueño y que no era un sueño, que era la realidad todavía, pero que vamos a estar ahí, ¿no? Hay que tener fe, amigos, y fe en que este es un tiempo de cambio, un tiempo para que, como humanidad, estamos dando el primer paso. Hacia una restauración, vamos a recrear nuestra nueva realidad, porque ese es acuario, es el inventor. Nos vamos a inventar y vamos, va a haber muchos inventores que van a venir con nuevas realidades. Y lo vamos a ver, porque entrando en la era, en el, en el tránsito de Júpiter y Saturno por Acuario, van a salir a la luz miles de inventos que nos van a traer una nueva realidad. Y bueno, pues, es todo. Esperemos que disfruten el video ya cuando les enseñe las cartas, cómo se ven a precisión. Y si tienen algún comentario, por favor, comuníquense conmigo. Con mucho gusto se los contestaré. Este video lo grabo en español, pero voy a pedirle a una gran querida amiga traductora que me ayude a ella a ponerlo en el inglés. Entonces, para que más personas lo puedan ver, se sientan cómodas con el acento, ya que mi acento no, no cambiará nunca en la vida, ya que mi idioma natal es el español. A mucho orgullo y, y bueno, pues, no se cambian muy fácilmente. Pero bueno, esperen mi nuevo, mi próxima grabación para enseñarles las cartas. Besitos amigos, los quiero y que todo sea para bien para todos. Hasta luego, saludos. Esperando que se cumplan los 23 minutos de grabación para cortar.